Y ya no es el verán que yo me muera, porque yo me intenté rogar por tu alma Esos dos ojitos lindos sin quicero, mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos lindos sin quicero, mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero, esos dos ojitos lindos sin quicero ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada, de mi amor tú no quieres nada ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!